Estamos acá con Turista, estamos entrevistando al concerto de HELL ¿Estamos entrevistando al concerto de HELL? ¡Ah! ¡Vamos entrevistando! ¡Estamos viendo al concerto de HELL! Vamos a tocar Turista, sus nuevas canciones Dijo Turista, aprof Bueno, sí ¿Qué más? Sandro, aprof Che, eres de todos los que están, que son los amigos, los externos y los propios Nada, hoy vamos a hacer un muy buen show Genco, no aprof A ver, ¿cómo la lena? ¿Cómo la lena? ¿Así? Vamos Vamos a divertirnos Un punto Bien sabiamos, ya toda esa parte tensa la dejamos atrás Y ahora, diversión total Una, dos, tres ¡Qué chucha! Estás en el suelo Y te preguntas cómo llegaste hasta aquí Las reglas del juego Se inventaron para hacerte tan feliz Quintidos y no es así Y no es así ¡Qué fácil es! Decir las cosas Decir las cosas Decir las cosas Si no hay nada que perder Confía en tu nivel mental Confía en tu nivel mental, algo racional Confía en tu nivel mental, algo racional Confía en tu nivel mental, algo racional Y no es así Estás en el suelo Y no preguntas cómo llegaste hasta aquí Las reglas del juego Se diseñaron para hacerte tan feliz Y no es así Y no es así Y no es así El sistema se puede acabar El sistema se puede acabar Y estás en el suelo Y no es así Y no es así Y no es así Se diseñaron para hacerte tan feliz Y no es así Y no es así Y no es así Y no es así Y no es así